Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia hoy 5 de mayo del 2021. Las protestas en Colombia cumplen casi una semana y en medio de la tensión que vive el país, el expresidente Álvaro Uribe habló con Fernando del Rincón. Bien, los colombianos debemos dar un apoyo a nuestras Fuerzas Armadas, dijo el exmandatario durante la entrevista. Uribe se mostró en contra de la reforma tributaria, pero en apoyo de las fuerzas de seguridad. Una cosa es la reforma tributaria, otra cosa es la protesta, otra cosa es la violencia. La tragedia de violencia ha sido enorme en Colombia. A la protesta, respeto a la violencia, autoridad. Horas antes, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia dijo que miembros de su comisión fueron amenazados y atacados en Cali, mientras investigaban las protestas. Ante esto, Uribe señaló que se trata de acusaciones injustas a nuestras Fuerzas Armadas. Hay una serie de pronunciamientos de organismos internacionales que son totalmente sesgados contra las Fuerzas Armadas de Colombia, añadió. Uribe además se molestó con la pregunta sobre las manifestaciones de ofensa de algunos colombianos con respecto a la retórica del presidente. Aquí está una parte de la entrevista. Recuerde que apoyamos 100% al pueblo colombiano. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones, dejar un like, un comentario. Es muy importante su opinión, su argumento para nuestro equipo. Recuerde también compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. En Colombia, una de las voces que ha sido criticada por algunos, aplaudida por otros, controversial a final de cuentas, es la del expresidente Álvaro Uribe. Desde el primer momento Uribe se posicionó en contra de la reforma tributaria, pero en apoyo de las Fuerzas de Seguridad. De hecho, algunas de esas muestras, como ya le decía, fueron borradas por Twitter, al menos una de ellas. La red social consideró que el expresidente estaba violando las políticas de la compañía sobre, escuche, glorificación de la violencia, a raíz de uno de sus trinos. El tuit que se borró decía, apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Uribe criticó la decisión de Twitter, mientras otros lo criticaban a él. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, consideró que los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon, literalmente, así lo puso, la tensión. Mientras tanto, en la comunidad internacional se acumula la preocupación por los presuntos excesos de las Fuerzas de Seguridad Colombianas a la hora de dispersar las protestas. La ONU recordó este martes que a la hora de vigilar las manifestaciones, las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Ese es el escenario y vamos entonces como invitado esta noche. ¿Puede ser tan fácil ganar dinero? Invita a sus amigos a unirse a XM y gane hasta 35 dólares por cada uno. Comparte su enlace en redes sociales o invita a sus amigos vía email. Empiece a ganar más con el programa de XM Recomendar a un Amigo. Le doy la bienvenida y agradezco que me acompañe al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se encuentra en Colombia, en Colombia, y es todo lo que voy a decir por motivos de seguridad. Expresidente, ¿cómo está? Buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Mi saludo a usted y a todos los televidentes que siguen a CNN. Expresidente, déjeme entrar de lleno. Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Un tuit contundente, un tuit que de acuerdo a las declaraciones de Twitter hacía glorificación de la violencia. ¿Está usted de acuerdo con esto o no? ¿Cómo va a estar de acuerdo con eso? Mire, anoche tuve una reunión muy importante por plataforma con directivos de Twitter. Además, envié un mensaje a Twitter a través de su propia red. Una cosa es la violencia, otra cosa la protesta. Este país respeta totalmente la protesta social. En mis ocho años de presidente se respetó claramente, pero no podemos permitir la violencia. Ahora, este país que tuvo un problema muy grande y que sigue teniendo de guerrillas y que tuvo un problema de paramilitares que lo superó mi gobierno, es un país que necesita apoyarse exclusivamente en las fuerzas armadas institucionales. Y entonces, ¿qué digo yo? Cuando agreden al policía, como hemos visto, 500 policías agredidos, uno asesinados, los otros heridos. Hombre, quemaron un hotel en la ciudad de Cali porque había protegido a unos policías que estaban allí descansando y sin armas. Entonces, ¿qué dice uno? De acuerdo con la Constitución, con los derechos humanos, los policías tienen el derecho de defender su integridad y la obligación de proteger a los ciudadanos y a sus bienes. La tragedia de violencia en estos días ha sido enorme en Colombia. Entonces, una cosa es la reforma tributaria, la protesta, otra cosa es la violencia. A la protesta, respeto a la violencia, autoridad. Déjeme interrumpirlo ahí. Presidente Uribe, yo he estado recibiendo desde la semana pasada y durante el fin de semana y ayer este mensaje. Nos están matando en Colombia, Fernando. Nos están matando en Colombia, me escribe la gente. Yo veo que usted es contundente, por supuesto, contundente con este mensaje en Twitter. Estuve revisando sus mensajes. Pero usted no es contundente con lo que hoy la comunidad internacional trae a la mesa. Usted no es contundente setenciando los posibles abusos de la fuerza policial, el posible uso de armas de fuego cuando no eran necesarias. Si la comunidad internacional, la amnistía internacional, el representante demócrata Jim McGovern, la Unión Europea, la propia OEA, han traído esto a la mesa, le han exigido al Estado colombiano que tome acción. Incluso la amnistía internacional ha documentado hasta abusos de tipo sexual. Y usted no presenta ninguna contundencia sentenciando a esto. No, 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 mire, mire. Mire, Fernando, usted me invita a enjuiciarme. Hágame el favor y me escucha. No, no, no. Yo le invito a reclamarle y a preguntarle por qué no es igual de contundente. No, no, no. No, 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 no. No se confunda. Yo le pregunto por qué no es así de contundente. No, somos totalmente contundentes, Fernando. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy la representante de Naciones Unidas en Colombia hizo unas acusaciones totalmente injustas, unas acusaciones totalmente injustas a nuestras Fuerzas Armadas. El fiscal general de la nación dijo hoy en Cali que está investigando cualquier abuso de las Fuerzas Armadas y que impondrá las más drásticas sanciones. Eso está publicado en mis redes, el comunicado del fiscal en las redes del partido. Pero hay mucha injusticia. Miren, se habla de 19 asesinatos. Durante estos días ha habido allá 7 y la fiscalía todavía no ha determinado si tienen que ver con estos hechos o no tienen que ver con estos hechos, Fernando. Hay otro problema muy grave. Miren, la policía colombiana está bastante desarmada. No pueden utilizar almas letales. Y hemos encontrado una situación muy delicada que salen a asesinar a los policías. Inclusive queman los sitios donde los policías se refugian. Yo le ruego, desde la comunidad internacional, hay que mirar esto con más objetividad. Hay una serie de pronunciamientos de organismos internacionales que son totalmente sesgados contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Me está diciendo, por ejemplo, que Amnistía Internacional... Le voy a leer lo que Amnistía Internacional asegura, expresidente Uribe, porque es muy grave. Ha dejado como saldo docenas de personas muertas. Ya me lo acaba de decir usted. 19, es cierto, están investigando si están vinculadas directamente con los hechos del paro nacional. No, pero la 19 no está confirmado que tenga que ver con el paro. No, 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 es lo que acabo de decir, es lo que acabo de decir. Se está investigando si esa consecuencia, precisamente, del paro nacional, lo acabo de decir. Déjame terminar, por favor, presidente. Dice, detenciones arbitrarias. Esto lo dice Amnistía Internacional, no lo digo yo. Detenciones arbitrarias, actos de tortura, violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, respetar la libertad de expresión y de prensa para quienes estamos ejerciendo el periodismo, en este caso, quienes lo están haciendo en el terreno. Usted me dice que esto de Amnistía Internacional es sesgado, es mentira, o es desinformado. Es decir, Amnistía Internacional está perdida en la realidad colombiana. Pero está bastante perdida en la realidad colombiana. Le quiero decir que en este país todos los periodistas nacionales e internacionales tienen plenas garantías. Le quiero decir que, por ejemplo, ahora acaban de dar un informe, la Fiscalía General, que es muy estricta, en el sentido de que unas personas que aparecían, que estaban registradas como desaparecidas, ya aparecieron unas, otros están detenidos. Este país es un país que maneja muy cuidadosamente el tema de las detenciones. Aquí no pueden hablar aquí con esa rapidez, con esa ligereza de torturas. Y hay una gran tortura contra las Fuerzas Armadas. Y están ignorando otra cosa. Están ignorando que, de acuerdo con la Fiscalía General, el ELN, los disidentes FARC, estructuras de narcotráfico han desatado toda esta violencia, que no es una violencia improvisada. Es una violencia que han venido escalando en Colombia, apoyada en más de 200.000 hectáreas de coca que dejó el anterior gobierno y su proceso con la FARC. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.